¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí ¿Quién les comenta a MaxMarce28? Familias, ¿se acuerdan del proyecto CashCode? Que fue una locura, que hizo un por 10 después de que subimos el video la primera vez, que a todos les ha encantado el tema de las vaquitas. Se han vuelto locos, se han puesto súper locos y bueno, me venían preguntando hace rato por la comunidad de Telegram, por el canal de Discord, subí un video de YouTube. Nada que ver, subí un video de YouTube, supongamos, de King Raster y me preguntaban por CashCode, me preguntaban en los directos de Twitch qué está pasando y bueno, yo siempre que entro a un proyecto trato de traerle actualización y novedades. Y si hay un proyecto que merece que contemos todas las cosas que han evolucionado desde ese video, es este, CashCode. Todavía veo una oportunidad muy grande en este proyecto, le veo un montonazo de potencial, así que voy a estar haciendo una inversión nuevamente en CashCode, yo ya he tomado ganancia. Vamos a entrar de nuevo, vamos a estar analizando un poco qué se viene, qué es lo que es disponible. Bueno chicos, es una locura, no lo voy a espoilear o lo vamos a ir viendo, ¿ok? Lo tengo anotado todo acá en un machetito. Acá está nuestra vaquita CashCode. Me acuerdo que cuando lo he sacado, nadie hablaba de este proyecto y terminó siendo una locura. Y ahora, con lo que se está por venir y las cosas que tienen actualmente... Bueno, 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 bueno. Nosotros entramos acá en el video, hice la inversión cuando valía 0,56 centavos de dólar. Estaba haciendo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, bastante sano el proyecto. Entramos ahí con toda. En ese momento, miren lo que tiene el video ya este, 68K de vista, amigo. ¿What? 2000 likes, tiene 600 comentarios. Bueno, una maldita locura. Ahí entramos, nosotros hicimos la inversión. Yo ya tomé ganancias cuando hice un por 3 aproximadamente. El precio actual de CashCode, vamos a ver, está en casi los 4 dólares, chicos. Hice un por 8 desde el momento que subimos el video. Así que enhorabuena para todo lo que entraron ahí. Este videíto lo he subido el 23 de octubre, ¿ok? Y ha hecho un por 8 en un mes, chicos. Ahí está mi inversión, yo metí 500 dólares. Y bueno, ahora ya les voy a estar comentando por qué voy a invertir, pero quiero mostrarles todas las novedades de este proyecto. Están auditando CashCode Protocol en Certic, la plataforma número uno de auditorías, ¿ok? Acá es donde nos dan todas las garantías de que el proyecto es sustentable, que tiene todos los contratos en orden, que tiene todos los papeles en regla, contratos bloqueados, todo, todo, todo. Acá dice que está en progreso, bajo las manos de expertos. Bueno, está en desarrollo la auditoría en Certic. Cuando salga va a ser una locura. Y acá en un machetito tengo anotado también algunas novedades, como por ejemplo si hizo un AMA el día sábado, donde han respondido un montón de preguntas. Pongan ahí en YouTube AMA CashCode y pueden ir a sacarse un montonazo de dudas. Fueron evaluados por RookDoc con la mejor categoría posible sin KIC. Fueron listados. Prepárense para escuchar esto. Ya está listado en CoinGecko y en CoinMarketCap, ¿ok? Aquí lo tienen. Ahí está CashCode en CoinGecko y en CoinMarketCap. Ya sabemos que cuando se listan generalmente en estos lugares, influye, impacta también en el precio. Acá lo tenemos al gráfico. Vamos a hacerle un pequeño análisis en este último impulso gigantesco. Nosotros pensar que entramos aquí, abajo de esos velones. Vamos a ver que si tiramos un impulso del FIBO, se vino a apoyar al 61 del FIBO. Exactamente para que ustedes vean, chicos, cómo el trading se mueve por bloques. Parece que es todo al azar el mercado, pero generalmente tiende a moverse estructuralmente. Estos son proyectos, si bien tienen muchas fundamentales porque dependen mucho de los developers y las cosas, también podemos llegar a hacerle un análisis dentro de todo para aquellos que estén buscando momentos para invertir. La oportunidad se dio aquí cuando buscó el 61 del FIBO para los que querían entrar nuevamente. Nosotros entramos allá abajo en el DIP, como siempre nos gusta a nosotros. En ese momento estaba haciendo un retroceso bastante interesante, así que vimos la oportunidad de entrar. Y bueno, ahora miren, se vino a apoyar al 38 del FIBO. Probablemente no esté dando entrada aquí también. Para los más conservadores podrían esperar también una entradita en los 3 dólares. Pero bueno, acá les dejo las posibilidades. En este momento voy a entrar yo porque estoy viendo una buena oportunidad de inversión. Acá sobre todo por el tema del supply. Este token tiene 2 millones de supply, chicos, y está valiendo 3 dólares. Tiene la mitad del supply de Eternal. Para que ustedes vean, Eternal ya está en 700 dólares. Acá podemos ir a buscar una entradita. Es lo que yo voy a hacer ahora cuando invierta. Y podemos ir a buscar nuevamente su máximo histórico, que estaba en los 5 dólares. Y si rompe su máximo histórico, los precios para aquellos que están en holding todavía. Están esperando ahí para ver a dónde se mueve el precio. Pueden ir a buscar los 6.96 hasta los 8 dólares con 73 centavos. Con este último impulso si rompe el máximo. De ahí en más, podríamos hacer un nuevo análisis. Mis panas, ahí para eso estoy en Twitch, en directo. Acá en la descripción van a tener mi canal. Y bueno, ahí lo tienen, chicos. Yo voy a invertir ahora. Les voy a mostrar cuánto voy a invertir. Nos vamos a venir para acá. Bueno, familia, acá lo tenemos. Ha cambiado PancakeSwap. Ahora se ve un gráfico ahí. Así, un gráfico de estos de líneas. No es de vela japonesa, pero bueno, por lo menos es algo. Y bueno, acá tenemos el precio actual. Está excelente. Ahí tenemos lo que ha subido el día de hoy. Lo que va de este 25 de noviembre. Un 4%. Y bueno, yo voy a invertir en total. Vamos a ponerlo así. Voy a invertir 940 dólares. ¿Ok? Maxmar, ¿te has vuelto loco de la cabeza? No, mi pana, como les digo. Tiene un supply muy finito. Se viene la auditoría en Certi. Se viene el tema también de los NFT. Ya lo vamos a estar viendo. Quedan NFT disponibles. Ya les voy a mostrar los NFT. Hay un montón de cosas. Me alegra un montón que el proyecto esté trabajando. Esté actualizándose constantemente. Por eso el precio sigue subiendo. Por eso el token se mantiene. Porque hay mucha expectativa. Como les digo, yo le veo mucho potencial. Así que bueno. Les voy a entrar con 940 dólares. Que equivalen a 236 codes. Acá les recomiendo siempre poner un valor entero. ¿Ok? Sin decimales. Y acá en la parte del slip. Le vamos a poner nosotros 0.5%. Vamos a ver si nos acepta ahí. Recuerden familia. Esta es una buena técnica. Para evitar ponerle slip muy alto. Pero este proyecto tiene un token omis. Que también nos va a tomar parte de la comisión de compra. Porque así le van. Como se dice esto. Van generando. O le van pagando a la gente que va entrando nuevamente. Y se distribuye parte. Se quema. Le voy a dejar el videito de Cashcode. El primero que subimos acá. Para que entiendan todo el proyecto. Su token omis. Cómo se mueve este proyecto. Cómo se redistribuye. Puede entrar desde un dólar mi pana. Y se va repartiendo lo que serían. El token nativo. Que es el code de este proyecto. Van a tener todos los contratos. Y los enlaces aquí en la descripción. ¿Ok? Bueno familia. Ahí tenemos. 207 code. Ya sabemos que tiene token omis. Cómo se redistribuye. Parte de lo que yo acabo de invertir. Se va a redistribuir. En todo lo que seguían holding ahí adentro. Y bueno. La gente que entre después. No va a ir también redistribuyendo a nosotros. Entonces así funciona el ecosistema este. Por eso también. El ecosistema es más sano. Se mantiene más el token. Bueno mis pana. Les quiero mostrar también acá. El milk bar. La barra lechera. Se podría decir. Dónde pueden poner en staking. También directamente sus code. Para generar milk. En este caso el depósito es free. Es decir que no te va a cobrar ningún fee. Para hacer el tema del staking. Solo tienes que aprobar el contrato. Le das clic aquí. Mi pana. Le pones acá confirmar. Y esperas a que se apruebe. Y este es el APR actual. 70% y vas a tener como obtención los milk. Después esos milk los metes acá. Entonces vamos a tener doble ingreso. Ok. Los milk que vamos generando. Los ponemos en staking también. Tiene una comisión del 2% de fee esta vez. Pero tiene un APR de un 50% también. Entonces bueno. Ahí tenemos. Vamos produciendo leche. Leche con nuestros code. Y a su vez esa leche también la podemos poner en staking. Y nos va produciendo. Entonces tenemos doble producción. Vamos a ponerle aquí también. Aceptar. Ahora sí. Ya le podemos dar aquí a staking. Podemos poner la cantidad de code que queramos poner en staking. El staking acá lo puedes sacar cuando vos quieras. Te va a ir generando milk. Yo como lo voy a tener en holding. Voy a poner mis 207 code. Que se terminaron transformando en 186. Que es lo que quedaría en staking. Y miren. Ya me va produciendo milk. ¿Cuánto vale el milk? Max RZ28. Nos aparece aquí abajo. ¿Ok? Ahí está bien clarito. 0,0022. ¿Ok? Toda la producción que nos vaya generando. Solo por tenerlo en holding a nuestro token. Vamos a poder ir sacando eso en USDT. En BUSD. Ahí tenemos entonces estas otras dos opciones. Yo una vez que junte más milk. Miren como voy sumando la lechita. Ya tengo 1,3000. En lo que fue nada. En lo que vamos hablando. Y bueno. Le voy a mostrar otra cosita más. Quedan solo 13 NFTs. De la colección Génesis. De Cash Co. Sí. Ya están los NFTs disponibles de Cash Co. Estos son los NFTs Génesis. Bueno mis panas. Este proyecto se viene con toda. Díganme si no se han desquiciado. La gente de Cash Co. Están todo loco de la cabeza con las vaquitas. Bueno. Hasta aquí lo vamos a ir dejando el video de hoy. No se olviden que van a tener. Todas mis redes sociales aquí en la descripción. También tienen mi Instagram. Y mi Twitter. Donde estoy avisando. Cuando hago sorteos. Si estoy sorteando algo. Ahí aviso quiénes son los ganadores de los sorteos. Cuando hago directo. También mi canal de Twitch. Estoy haciendo directo lunes, miércoles y viernes. A partir de las 7 pm hora de Argentina. Donde estoy sorteando 5 becas de Axie Infinity. Todos esos días que hago directo. O sea. Cada día 5 becas se van. Ahora sí. Me despido. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chau chau. Adiós. Let's go. Chau chau.